Las serpientes falsa coral tienen un sistema de defensa muy efectivo y útil. Su coloración es muy parecida a uno de los ofidios más venenosos que existen, la serpiente coral, por lo que los depredadores la dejan en paz y pueden escapar. Este tipo de reptiles es muy adaptable, ya que se puede encontrar en zonas desérticas, colinas rocosas, pequeños pantanos, áreas urbanas, zonas agrícolas, bosques de coniferas y bosques tropicales. Así, la falsa coral está presente en el sur de Canadá, América Central y el norte de Sudamérica, en países como Ecuador, Colombia y Venezuela. El tamaño de este ofidio puede variar desde los 80 a 180 centímetros de largo, dependiendo del tipo de su especie. Es ovíparo y puede llegar a poner hasta 18 huevos que encuba durante dos meses. En cuanto a su alimentación, la falsa coral suele comer pequeños ruedores, invertebrados, anfibios, aves, incluso otras serpientes. A diferencia de la coral, la falsa coral no es venenosa y para diferenciarlas hay que conocer los patrones de su piel. En la coral, los tonos rojos y blancos o amarillos están juntos, quedando rojo, blanco o amarillo, negro, blanco o amarillo o rojo. En cambio, en la falsa coral, los tonos blancos o amarillos se encuentran en las franjas negras, quedando rojo, negro, blanco o amarillo, negro o rojo. ¿Cómo diferenciar verdaderas corales de las falsas? Primera, de acuerdo al número de bandas podremos saber si es verdadera o falsa, pues su patrón de bandas negras es impar. Por lo general, las verdaderas corales presentan patrones de bandas impar de 1 a 3 bandas negras en su cuerpo. En cambio, la falsa coral tiene las bandas negras que se presentan de forma par, en bandas de 2 a 4. Segundo, la unión de sus anillos en el vientre nos puede dar un indicio de que si son o no verdaderas corales. Por lo general, las verdaderas corales unen sus anillos en el vientre formando anillos cerrados. Las falsas corales no tienen anillos completos y su vientre es del color blanco. Tercero, el tamaño de sus ojos también nos puede sacar de la duda. Los ojos grandes comparados con el tamaño de su cabeza puede ser un indicador de si la serpiente es una verdadera o falsa coral. Los ojos grandes comparados con el tamaño de su cabeza indica que la serpiente es una falsa coral. Los ojos pequeños comparados con el tamaño de su cabeza en serpientes con patrones de color en coral indican que es una verdadera coral. Teniendo en cuenta las características anteriores, tenemos las bases necesarias para diferenciar una verdadera coral de una falsa. Sin embargo, es importante resaltar que existen verdaderas corales con coloraciones atípicas a corales, pero que de igual forma pueden causar accidentes ofídicos.